Escucha esto Es lo que quiero decirte Solo perdona Te amo Hoy quiero contarte esto Y quiero que lo escuches Ya no aguanto más Y me siento tan mal Así le dije Y empezó a llorar Una lágrima cayó Y rompí su corazón Se ha nublado su mirar Y moría nuestro amor Y me sentí el peor Todo se derrumbó Yo no quise lastimarla Pero le dolió mi error Y me sentí el peor Todo se derrumbó Ahora se dé el dolor Que siente una mujer Música 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 Y siguió, siguió, siguió Le dolía el corazón Le dolía el corazón Me mataba su mirar Me sentí el peor Y me sentí el peor Y me sentí el peor Yo no quise el peor Yo no quise lastimarla Yo no quise lastimarla Pero le dolió mi error Y me sentí el peor Todo se derrumbó Ahora se dé el dolor Que siente una mujer Música 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 Música